Líderes y víctimas de violencia de género se reunieron en Cali para abordar la escasez de oportunidades laborales vinculada a la dependencia económica y a la violencia contra la mujer. El Ministerio del Trabajo elabora una ruta de acceso al empleo con enfoque de género para atender este desafío. De acuerdo con el Observatorio de Género del Valle del Cauca, Ojen, en el 2023 se presentaron 10.584 casos de violencias basadas en género, que incluyen además de feminicidios, casos de violencia intrafamiliar, muchos de ellos por temas económicos. Sabemos que la autonomía económica es un factor fundamental y que tiene una ligazón con todo el tema de violencia contra las mujeres, de feminicidios. Garantizar a las mujeres oportunidades laborales generan ellas independencia económica, mejora la autoestima y crea menor dependencia emocional. Aquí estamos contemplando, por ejemplo, en lo que tiene que ver con generación de ingresos, todo el tema de formación para la productividad, para el empleo, el autoempleo y lo que tiene que ver con emprendimientos. En el oriente de Cali hemos tenido un proceso en el cual nuestras mujeres se han visto maltratadas en el aspecto que creen que dependen de los hombres. Después de eso empieza el proceso de sus hijos y con eso se pegan a más violencia, porque el tener dos a tres hijos en casa no les permite tener un proceso laboral. Como Misa Municipal hemos hecho un trabajo continuo de estar llevando proceso a las diferentes partes de Cali con capacitaciones y articulaciones desde la Secretaría de Bienestar y Casamate, pero aún faltan muchas cosas. El último informe del observatorio Cali Como Vamos indica que en la capital del Valle las mujeres representaron 82 de cada 100 casos de violencia intrafamiliar durante el año pasado.